Azteca 7 es el primer canal con tecnología de punta, capaz de desarrollar una máquina del tiempo. Con ella viajamos al pasado para traerte lo mejor. Sabrina la bruja adolescente y el príncipe del rap. Estreno lunes 12 de abril a partir de las 2.30 por Azteca 7. Te mudas ahora mismo con tus tíos de Belén.